Meta en Psicosis de Rubén Darío Yo fui un soldado que durmió en el lecho de Cleopatra la reina Su blancura y su mirada astral en un nepotente, eso fue todo Oh mirada, oh blancura, y oh aquel lecho En que estaba radiante la blancura Oh la rosa marmoria en un nepotente, eso fue todo Y crujió su espinazo por mi brazo Y yo liberto y se olvidara Antonio Oh el lecho y la mirada y la blancura, eso fue todo Yo, Rufo Galo, fui soldado y sangre tuve de Galia Y la imperial Becerra me dio un minuto audaz de su capricho Eso fue todo ¿Por qué en aquel espasmo las tenazas de mis dedos de bronce No apretaron el cuello de la blanca reina en broma? Eso fue todo Yo fui llevado a Egipto, la cadena tuvo al pescuezo Fui comido un día por los perros Mi nombre, Rufo Galo, eso fue todo Metempsychosis by Rubén Darío Translated by Michael Pratt I was a soldier who slept in the bed of Cleopatra the queen Her whiteness and her astral omnipotent gaze And that was all Oh her gaze and whiteness Oh that bed in which whiteness itself was radiant Oh the memorial omnipotent rose And that was all And I made her spine crack under my arm And I, a freed man, made her forget Anthony Oh the bed and her gaze and her whiteness And that was all I, Rufo Galo, was a soldier And had gallic blood And the imperial calf gave me one audacious minute of her caprice And that was all Why during that very spasm didn't the bronze pincers of my fingers Throttle the white queen's neck in jest? And that was all They carried me to Egypt A chain circled my neck One day I was eaten by dogs My name, Rufo Galoos And that was all